Una reunión entre los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y el de Estados Unidos, Barack Obama, se desarrolló en Washington durante la celebración de los 15 años del Plan Colombia. Allí el jefe de Estado norteamericano le hizo un reconocimiento al gobierno y a las FARC por sus esfuerzos en avanzar en una pronta firma del fin del conflicto armado en el país. Quisiera agradecerle a todas las partes por sus esfuerzos, incluyendo el gobierno de Cuba, por ser la ficción de las conversaciones. Todos sabemos que es más fácil iniciar las guerras que terminarlas, eso lo sabemos, pero después de medio siglo ya llegó el momento para llegar a la paz. Mientras en Colombia las organizaciones sociales recuerdan el saldo de sangre que dejó esta estrategia militar, el presidente Santos le hizo un reconocimiento a varios funcionarios y expresidentes por haber participado activamente en la ejecución del Plan Colombia. Entre los homenajeados se encontraba Álvaro Uribe Vélez y los comandantes de las Fuerzas Armadas, altamente cuestionadas por los falsos positivos que se presentaron en el marco de esta estrategia militar, binacional. Los expresidentes de los Estados Unidos, Bill Clinton y George W. Bush, así como mis predecesores Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, los líderes y miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía de ambos países. Obama le reiteró al presidente Juan Manuel Santos que su país era un aliado para Colombia en el postconflicto. Y de la misma manera en que los Estados Unidos ha sido socio de Colombia en las épocas de guerra y aliado, le dije al presidente Santos que vamos a ser sus aliados en la paz, en crearla. Hoy estoy muy orgulloso de poder anunciar este nuevo capítulo de la alianza que le vamos a llamar Paz Colombia. Los colombianos esperan que el apoyo anunciado por Estados Unidos en el postconflicto sea real y no sea un pretexto para seguir entrometiéndose en los asuntos del país, generando desestabilización y guerra tal como ocurrió durante los últimos 15 años con el Plan Colombia.